Nos da esta oportunidad el señor gobernador de felicitar a todo nuestro personal médico y nos permite refrendar nuestro compromiso con la salud de las personas, con el cuidado de la vida de los guerrerenses. Colegas, quiero hacer un reconocimiento público a su trabajo diario y expresar que los logros de los cuales damos cuenta con fruto de su profesionalismo y vocación de servicio. Y voy a mencionar algo que es importante mencionar. Hay indicadores fundamentales que tenían años de no moverse hacia lo positivo. Y esta es la mortalidad materna. Haciendo todo a una comparación hasta los meses que llevamos, nosotros en el sector salud, el gobierno de Héctor Astudillo ha reducido la mortalidad materna en cerca del 50%. Eso es algo inédito verdaderamente y se debe a todos ustedes y a ese gran equipo que encabeza el señor gobernador. Y sirvan estas palabras no solamente para felicitar a todos mis compañeros médicos porque este es el motivo que nos reúne el día de hoy. Pero también quiero aprovechar esta intervención para felicitar al señor gobernador a nombre de toda la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero por su tercer informe de gobierno. Gracias. 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 Gracias.